Nos vinimos en esta mañana aquí a la pista del ciclismo, bueno, donde hay una jornada muy importante, obviamente de deporte. Guille Scarafía, Karen Roca, nos van a contar de qué se trata. Muy buenos días. Buenos días, bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos y bueno, no, esto es acá el trabajo de Karen con el atletismo y bueno, nosotros apoyándola y dándole al deporte este que, bueno, quiere resurgir y que en manos de ella está tomando sus primeros pasos y hoy nos encontramos con un montón de chicos de diferentes lugares y ahora va a contar Karen dónde son, pero la verdad que felicitarla a ella por el empuje, por las ganas que le está metiendo y bueno, esto es histórico para Salto, meter un torneo de esta magnitud acá en nuestra ciudad, de atletismo, puramente de atletismo, donde vemos las pruebas atléticas más conocidas, tanto lanzamientos como terminaron recién, salto en largo, carrera de velocidad, carrera de resistencia, bueno, eso es lo que por ahí nosotros durante mucho tiempo anhelábamos tener en nuestra ciudad y hoy el puntapié inicial lo está dando Karen con esta movida y la verdad felicitarla y bueno, ahora que cuente un poquito ella lo que estamos haciendo. Bueno, Karen, esto es interesante porque sabemos que venís desde hace muchísimo, trabajando arduamente y en este caso tenemos que decir que hay un mega encuentro, bueno, contanos quiénes participan porque vemos chicos de todas las edades. Bueno, lo bueno del atletismo y en este caso de este encuentro es que lo hice amplio en categorías, participan desde promocionales que van a estar a las once y media más o menos acá, hasta máster, que hay gente de 60, 70 años inscriptos, o sea, toda la franja etaria. Y bueno, nos visitan desde San Pedro, Varadero, Arrecifes, Junín y San Antonio de Areco. Perfecto. ¿Esto es un encuentro, el primer encuentro que organizás vos? Es el primer encuentro, sí, que organizo yo acá en Salto. Y hay que decir también que seguís trabajando aquí en la pista del ciclismo, ¿verdad? Sí, así es, sigo trabajando, estoy los lunes, los miércoles y los jueves de 6 y media a 7 y media, y los invito a todos los que se quieran sumar, que está muy bueno, porque no es que solamente se especifican en correr, que generalmente me conocen a mí por correr, no, les hago hacer lanzamientos, saltan, estoy especializándome también en lo que es marcha atlética, que hoy también tuvimos competencia de marcha atlética, así que están todos invitados a sumarse y a participar. Ok, bueno, esta jornada aquí en la pista del ciclismo, en este lindo, aparte eso, ¿no? Les tocó un día espectacular. Un día hermoso, sí, 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 caluroso para la tarde, para los que corren, pero bueno. Bueno, Karen, contanos hasta qué hora se va a estirar esta jornada. Comenzó a las 9 de la mañana y va a terminar aproximadamente a las 6 de la tarde. Perfecto. Contanos también, por ejemplo, con esto que vos estás trabajando en la pista del ciclismo, los días de semana, ¿quiénes pueden inscribirse? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Se pueden inscribir desde los 6 años hasta los 15. Después, bueno, hay particulares a partir de 16 en adelante, no hay problema en eso. Eso como taller. Eso como taller, perfecto, eso como taller. Bien, y con respecto a vos, digo, has participado, ¿cómo te ha ido últimamente? Últimamente me ha ido bastante bien. El fin de semana pasado fui a correr al Senar, tuve la suerte, por llamarlo así, que gané las dos disciplinas, en 800 y en 1500, y en 1500 tuve la posibilidad de bajar marca, que hacía bastante que venía buscando una marca, y bueno, ahora ya la tengo. Muy bien, muy bueno, felicitaciones, la verdad Karen, por todo lo que estás haciendo. Y esto, ¿no? De también, en la semana con el taller, apoyando el deporte. Apoyando el deporte, atendiendo estas necesidades que tenemos en salto, y que, bueno, como bien decía Karen, para todos, no solamente los que corren calle, sino que para todos los chicos que tengan, que anden bien en el lanzamiento, que quieran hacer salto, lo que quieran, acercarse. Y bueno, está ella acá todas las tardesitas, se puede decir, porque si no la ven corriendo, la ven trabajando. Así que, bueno, nuevamente felicitarla y decir que, bueno, que esto es lo que nosotros queremos para salto, desarrollar un deporte como el atletismo, que, bueno, que es a veces tan duro entrenar y tan duro llevarlo adelante, así que, bueno, apoyarla y, bueno, decirle que siga trabajando así y que, bueno, vamos a estar para lo que necesite. Muy bien, muy bien. Bueno, Karen, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero también agradecer a la Municipalidad por el apoyo, a Ferretería Rosy, Ferretería Linares y a LACRIGRAFICA, que fueron los que estuvieron colaborando para poder desarrollar los materiales para el torneo de hoy. Muy bien. Listo. Gracias. Gracias a ustedes.